El día sábado 11 de agosto nosotros vamos a celebrar el Día del Nutricionista y desde la asociación hemos trabajado con la comunidad, desde los medios de comunicación para contarles el rol que tiene el licenciado en nutrición con la sociedad, en el equipo de salud y en las diferentes actividades que puede desempeñarse. Nosotros como asociación en estos momentos promovemos la semana que viene un Ateneo para los profesionales y el sábado 25 de agosto vamos a tener la cena, pero vamos a seguir trabajando con la comunidad en la llegada, en el acercamiento para que conozcan cuál es la función del licenciado porque hoy en día lo que nos está pasando mucho es que mucha gente habla de nutrición y no está formada y no está matriculada ni tiene una titulación en la temática. Entonces estamos trabajando en la concientización con la población. Vamos a estar celebrando nuestro día, el Día de Licenciados en Nutrición. Esto se debe por ahí al natalicio de Pedro Escudero que fue el que fundó la Escuela de Nutrición, la actual UBA ahora, la Escuela de Buenos Aires, de Licenciados en Nutrición. Nosotras este año estamos más que nada tratando de imponer el tema de la importancia del rol del nutricionista en el ámbito de lo que es la alimentación, de lo que es marcar hábitos alimentarios en la sociedad. Lo que siempre tratamos de promover es el tema de los hábitos saludables a través de alimentos naturales. Si bien hay productos que están avalados científicamente, pero siempre que sea de la mano de una prescripción de un profesional matriculado sobre todo. El nutricionista hoy está tomando un rol protagónico porque la gente está tomando mucha conciencia en lo que es la alimentación saludable. Hoy en día disponemos en el mercado de una serie de productos o de una gama de productos, diríamos, o de alimentos que son saludables, pero quizás la falla que hay es que no se saben cómo administrarlos. Hoy en día se está por empezar a tratar otra vez lo que son las encuestas nacionales de salud, que son una de las encuestas más importantes. La última se hizo en 2005 y eso es lo que a nosotras como nutricionistas nos sirve mucho para saber cómo estamos parados frente a la obesidad, al sobrepeso y además por ahí enfermedades. Hoy en día se ve mucho lo que es sobrepeso y obesidad infantil. Eso por ahí es lo más preocupante porque como todos sabemos desde la infancia nosotros empezamos a adquirir nuevos hábitos. Los hábitos alimentarios son principales para después un desarrollo cerebral y de habilidades óptimas. Lo que nosotros recomendamos es tratar de llevar una vida con buenos hábitos alimentarios básicos. Por ahí el mejorar pequeños hábitos hacen una gran diferencia el día de mañana. Entonces el respetar las cantidades de comidas al día, el comer diariamente frutas y verduras, el hidratarnos bien con agua, el realizar todos los días una actividad física, eso nos ayuda a por ahí prevenir lo que son todas las enfermedades crónicas no transmisibles, como una diabetes, como una hipertensión. ¡Gracias!